Una película llena de magia desde el principio, toda la gente involucrada, he estado muy feliz de contar esta historia, todos estaban muy curiosos por el trabajo de Oscar principalmente, o sea, era el chisme antes de empezar a filmar, ya lo viste hacer San Quintas, no, tú ya lo viste en Ojo, pero ya lo vi vestido y sí se parece. Estaban así como rumores alrededor y estábamos ansiosos por esperar aquella escena en donde ya fue quien personificaba San Quintas y estábamos juntos, la familia estábamos buscando Gabriela, yo y... Oscar se vio las películas de Cantinflas, no sé, cada una siete, ocho veces para estudiarlas y ese no era el trabajo más complicado, el trabajo más complicado, creo que es el que tenía Oscar y el que teníamos nosotros, era el construir a los personajes cuando las cámaras dejaban de filmar, cómo era Cantinflas, cómo era Mario Moreno cuando las cámaras dejaban de filmar, cómo era su familia, cómo era Stanislav Schillings cuando dejaban de filmar las cámaras y ese trabajo era el que nos parecía más interesante, porque no es que sea fácil para nada interpretar a un personaje que es público, pero es mucho más complicado encontrar cómo es el ser humano y ese trabajo de la mano de Sebastián que nos permitió jugar muchísimo y además también creo que al final del día fue bien bonito que Gabi y yo ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo de trabajar juntos y Oscar llegó de alguna manera a integrarse realmente como familia en este grupo y pues pudimos jugar mucho en el set y ojalá les haya gustado el resultado. Siempre desde que escogimos a Oscar y se armó toda esta controversia alrededor de su nacionalidad, la asumimos todos como algo natural, dado el personaje tan importante que estábamos tocando, ciertamente nos sorprendió que de pronto hubiera tanta controversia alrededor de algo que es intrascendente como la nacionalidad de hoy en actor, realmente. Pero bueno, pues yo que fui testigo de sección desde un principio de todo el proceso, de todo el trabajo, siempre estuve muy tranquilo y lo dije siempre, los que ya eran fans de Oscar de antes por sus grandes trabajos en Noviembre o en Camarón, pues van a ser más fans después de ver Cantimblas y todos los detractores que tuvo alrededor de esta controversia seguramente se van a sorprender de un trabajo extraordinario y que merecen todos los aplausos de todos.